Toda gata que le guste fumar, le guste gastar Yo pon Freddy pa tardito el palazo Agüiro pelao, agarracho pelao No te voy a preñarme, yo estoy operao Me gusta eso ahí, cerrao o apretao Mabe ese booty del agua al lao Y mabe ese booty Mabe ese, mabe ese booty Del agua al lao Sé que tú te curas mami cuando yo te asusto Del agua al lao Mabe ese booty del agua al lao Mabe ese booty, 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 booty Del agua al lao, del agua al lao Mabe ese booty, booty, booty Mabe ese booty del agua al lao Dale menea, dale menea, dale menea Mabe ese booty, dale menea, dale menea Mueve esa ralga, que se me haga la boca agua Es que tú la tienes del tamaño de un curagua Dale menea, muéveme esa cola Que tú necesitas tocas, siento pa' ti sola Dale menea, dale menea, dale menea Dale menea, dale menea, dale menea Dale ca, toma que yo sé que tú eres potrao Toma, toma ca, toma, dale menea Toma ca, toma que yo sé que tú eres potrao Toma, toma, toma ca, toma que yo sé que tú eres potrao Agüiro pelao, agarracho pelao, no te voy a peñerme Toma, 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 ¡Suscríbete al canal!